Pues a veces, y no ser groseros, ya más que nada, con todo respeto. Vamos a ver muchachos, pocas tuercos, rayitos de la tenencia. Viene el ZONE, nos está pidiendo el ZONE gidente. Un gidente totalmente famoso, totalmente profesional. Y nos vamos... Se luce, se luce, en la plaza, y en la plaza de inmueva. Es decir, se me reza, la paz, una propuesta encontrada. Porque si recibe, el peligro asesinante, la tercera, está soportando la presencia del destructivo de Julio Ceguero. La loca, doña emoción, doña peligro y estéticuló. Bueno, y copas, ese toca el vierte, el rayito de la tenencia. Ese gran directa se suicida, y hace así lo ha matado. Ahí se baja, ahí se baja, y al aplauso raza, echenle fuerte al aplauso.